Parece estar todo en orden y ya abren las compuertas y están en carrera. A la parte de adentro, Sgt. Megan trata de irse, le está presentando pelea adentro, making a splash, solo un cuerpo de ellas afuera en el tercero, Silver Wedding. Se acercan al poste de los 800, sigue la lucha, Sgt. Megan, media cabeza en la delantera, making a splash al segundo lugar, a tres cuerpos en el tercero, Silver Wedding. Cuatro cuerpos más atrás para el cuarto lugar, se coloca Ucha, esta despega un cuerpo sobre Otard de Atila. En el poste de los 500, avanza afuera, Silver Wedding y pasa la velantera en los 400 metros finales, despega un cuerpo entrando en la recta final, Silver Wedding con dos cuerpos. Para el segundo, Sgt. Megan, a tres en el tercero, avanza afuera, Ucha. Aquí en los 200 metros finales, Silver Wedding se despega con seis, siete cuerpos, va a ganar ampliamente, Silver Wedding, Ucha, domina para el segundo, ganó por unos nueve cuerpos, Silver Wedding, Ucha. Al segundo, el tercero de Sgt. Megan, el cuarto lugar para señorita Victoria, y el resto a tracón, Gina Azuguay, Boder en el último lugar.